...pues efectivamente hoy hacemos entrega de los premios a las ligas municipales... ...y esto es precisamente lo que me ha llevado a tomar la decisión de presentar... ...la candidatura de Fuenlabrada como Ciudad Europea del Deporte 2019... ...la gran participación de vecinos y vecinas en las ligas... ...la gran participación de vecinos y vecinas en el deporte fuenlabreño... ...la muestra es hoy ¿no? Hoy han participado no solamente los que han sido premiados, los que han ganado estas ligas... ...sino que han participado más de 5.500 personas en estas ligas municipales... ...yo creo que esto es, bueno esto merece que sea reconocido por la Unión Europea... ...nuestro lema es precisamente deporte vinculado a la participación... ...y esto es lo que queremos demostrar, un año más hacemos la entrega... ...pues una entrega masiva donde queremos invitar a los padres, a las madres de los niños... ...fundamentalmente las niñas que han sido, bueno que han ganado estas ligas... ...pero sobre todo pues evidenciar que Fuenlabrada nos separa ¿no? ...en esto del deporte pues estamos en un lugar muy preferencial... ...y queremos demostrarlo, vuelvo a repetir, que siendo en el 2019 Ciudad Europea del Deporte... ...sí yo creo que en la gala del deporte lo enfocamos más a, bueno pues a resultados... ...deportivos y hoy lo que venimos a mostrar es el reconocimiento de la participación... ...de los equipos, de la participación del deporte base... ...que en definitiva es lo que hace que una ciudad tenga en el futuro pues deportistas de... ...no solamente de élite sino deportistas pues que llevan tu nombre, el nombre de Fuenlabrada... ...a cualquier lugar de España, a cualquier lugar de Europa. Sí, efectivamente es el éxito de Fuenlabrada ¿no? La participación de los vecinos y de las vecinas en cualquier actividad... ...y cuando de la actividad se trata que está vinculada con el deporte... ...pues evidenciamos que la afluencia es masiva ¿no? Entonces esta es la línea en la que vamos a seguir trabajando desde el equipo de gobierno... ...y yo como alcalde pues me enorgullozco de que esto se hace. Lo importante hoy va a ser el reconocimiento deportivo... ...pero no me voy a bajar de este atril sin contaros una cosa y sin pediros ayuda. Sabéis que una de mis iniciativas en mi recién entrada como alcalde... ...ha sido la presentación de Fuenlabrada como Ciudad Europea del Deporte 2019. Lo vamos a conseguir, os pido ayuda y os pido que colaboréis todos y todas... ...porque en el mes de octubre vendrán unos señores a evaluar el deporte que hacemos... ...y les vamos a enseñar esto, les vamos a enseñar que lo importante es... ...que cientos, que miles de niños y de niñas participan en el deporte de nuestra ciudad... ...y a eso os invito a que en el mes de octubre cuando os llamemos participéis... ...y digáis alto y claro que Fuenlabrada sí que va a ser Ciudad Deportiva 2019. Así que muchas gracias y espero contar con vuestra ayuda. Para mí es una entrega muy especial, primero porque es la entrega con la que me estrené... ...como concejal de deportes, tenía mucha ilusión en ella... ...y segundo porque es la entrega del deporte base... ...que es donde nosotros ponemos también muchísimo esfuerzo y todo nuestro entusiasmo... ...porque en el fondo es el deporte base lo que genera salud para la ciudadanía... ...para los vecinos y vecinas, que es nuestro objetivo... ...la salud, la solidaridad y valores que son los que transmite el deporte. Pues yo creo que sí, que efectivamente es el reflejo de que... ...en esta ciudad se practica muchísimo deporte... ...que nosotros venimos apoyando el deporte base y las ligas locales... ...desde hace muchísimos años y por eso siguen teniendo el éxito que tiene... ...y bueno, que todas las semanas pasan más de 5.500 personas por nuestras instalaciones... ...solamente en las ligas locales. Pues sigue creciendo, esperemos que este año crezca un poquito más... ...y haya equipos nuevos, que parece que va a ser así... ...y contarán con todo nuestro apoyo para que la liga tenga la mayor calidad posible. Pues yo creo que cuando vengan a evaluar la candidatura... ...podrán ver y comprobar pues que esta ciudad que está implicada con el deporte... ...que está implicada con el deporte base... ...que lo que queremos transmitir son valores que transmite la Unión Europea... ...como decía también de trabajo en equipo, de solidaridad, de cooperación... ...bueno, que estos son los valores que queremos promocionar con el deporte... ...y que, bueno, pues que triunfemos y que nos declaren Ciudad Europea del Deporte. ¡Gracias! 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 ...